Hola amigos, hace unos días les contaba en un vídeo sobre las causas que tuvo la última edad de hielo o la última gran glaciación y que estaban relacionadas con variaciones en la órbita de la tierra y otros elementos que se llaman los ciclos de milankovic. A partir de este vídeo hubo varias dudas, por eso les traigo esta segunda parte. Entre 1650 y 1915 se produjo en la tierra la llamada pequeña edad de hielo, un periodo de actividad solar extremadamente baja en el hemisferio norte, que combinada con el enfriamiento de los aerosoles volcánicos, originó temperaturas superficiales muy bajas. Entre las consecuencias de este descenso del calor global, pueblos alpinos quedaron arrasados por el avance imparable de los glaciares o los ciudadanos de Londres pudieron patinar sobre el Támez. Desde hace algunos años, algunos científicos alertan que una situación similar podría ocurrir alrededor de la década del 2030. A finales del año 2022, la NASA salió a refutar los vaticinios de esta próxima mini edad de hielo por la esperada y probada disminución de la producción de energía del Sol en las próximas décadas. Es decir, sí que habrá un gran mínimo solar, pero no afectará tanto a la Tierra, que ya está sobrecalentada por el efecto del cambio climático. El Sol es el centro de nuestro pequeño hogar cósmico. Dentro de los límites del sistema solar, la mayor fuente de energía es precisamente el astro mayor. La energía que despide llega a nosotros en forma de luz y calor, y es responsable de la vida en la Tierra. Así que aunque parezca estar muy lejos de nuestra pequeña burbuja biológica, todo lo que ocurre en él nos afecta directamente. Por esta razón es que los científicos lo tienen constantemente monitoreado y han detectado un fenómeno conocido como el gran mínimo solar. Es decir, que el Sol perderá una parte de su energía en las próximas décadas. Aunque desde acá el Sol parezca inalterable, lo cierto es que su actividad no es constante y varía de tanto en tanto. Hay ocasiones donde las manchas solares despiden más energía de la habitual, ocasionando un mal clima espacial. Pero hay ocasiones donde ocurre lo contrario. Es un periodo conocido como el mínimo prolongado de manchas solares. La atracción magnética del Sol disminuye. Algunos astrónomos piensan que nos acercamos a una mini edad de hielo, debido a que el Sol atravesará por el gran mínimo de su energía. La actividad solar descenderá por debajo de su mínimo habitual en 11 años, lo que significa que habrá temperaturas más bajas en algunas regiones del planeta. La investigación sugiere que el Sol tendrá una reducción de un 7% en su luz y calor. El último gran mínimo ocurrió a mediados del siglo XVII, el periodo conocido como el mínimo de Maunder. Alcanzó temperaturas lo bastante bajas como para congelar el río Támesis y el mar Báltico. Pero el frío no es regular en todas las regiones del planeta. En aquella ocasión, mientras que algunas naciones veían cómo se congelaban sus ríos, otras regiones como Groenlandia o Alaska vieron un adelgazamiento en la capa de ozono y los patrones del viento cambiaron, siendo que estos dos últimos lugares se calentaron inusualmente. Los científicos consideran que el Sol perderá y verá un descenso de su energía durante los próximos años. La fecha exacta es una incógnita, aunque podría comenzar en el 2030 y alcanzar su pico más alto en el 2050. Pero si te estás preguntando si este evento podría detener al calentamiento global, los astrónomos dejaron bien clara la negativa ante esta pregunta. El gran mínimo solar podría simplemente hacer más lento el calentamiento global, pero no es una solución al problema, por la misma razón que en los 1600 Alaska se calentó mientras que Europa se congeló, es decir que la Tierra no tendrá un enfriamiento global y por lo tanto no detendrá el calentamiento global. Para esto tenemos que tomar nuestra responsabilidad y hacernos cargo. Se conoce como glaciaciones, eras de hielo, edades de hielo o edades glaciares a los periodos geológicos en los que hay un intenso enfriamiento del clima terrestre, lo que a su vez produce el congelamiento de las aguas, la expansión de las masas de hielo polar y la aparición de hielos continentales. Son periodos de distinta duración, generalmente prolongada, como docenas de millones de años en los cuales la vida se tiene que adaptar a un clima seco y gélido o extinguirse. Se pueden modificar enormemente la configuración geográfica, biológica y climática del planeta. Las glaciaciones se pueden dividir en periodos glaciares, es decir periodos en que hace más frío y periodos interglaciares en los que el frío cede y las temperaturas aumentan, aunque estando todavía dentro de la lógica de un enfriamiento prolongado del planeta. La tierra ha tenido muchas eras de hielo de manera cíclica, la última de las cuales comenzó hace 110.000 años. Se estima que toda nuestra civilización se desarrolló y estaría viviendo en un periodo interglaciar, que comenzó hace 10.000 años. Aunque en la actualidad solamente un 10% de la superficie terrestre está cubierta por hielo, sabemos que no siempre fue así. Las glaciaciones a lo largo de la historia geológica del planeta han dejado una huella reconocible, por lo que hoy sabemos que por lo menos hubo 5 grandes periodos glaciares. La glaciación uroniana comenzó hace 2.400 millones de años y terminó hace 2.100 millones de años en la era geológica llamada paleoproterozoico. La glaciación Sturtian-Baranjian da nombre al periodo criogénico de la era neoproterozoica. Inició hace 850 millones de años y terminó hace 635 millones de años. Esta es la tierra bola de nieve, glaciación global o superglaciación, también llamada periodo criogénico. Aquí habrían ocurrido una o varias glaciaciones de escala mundial que cubrieron con densas capas de hielo al planeta entero y bajaron su temperatura a menos 50 grados. Se estima que este fenómeno, enmarcado en la glaciación Sturtian-Baranjian, siendo la mayor glaciación en la historia del planeta y casi fue responsable de la extinción de la vida. Sin embargo, todavía este periodo está en debate en la comunidad científica. La glaciación andina-sahariana ocurrió entre 450 y 420 millones de años en la era paleozoica, en los periodos ordovísico y silúrico, es la más breve conocida. La glaciación de Karú, que inició hace 360 millones de años y terminó 100 millones de años después, en la misma era paleozoica, ocupó los periodos carbonífero y pérmico. Y por último, la glaciación cuaternaria, la más reciente, comenzó hace 2 millones 580 mil años, en el periodo neógeno de la era cenozoica, y llegaría hasta los tiempos actuales. Cuando hablamos de la edad de hielo, generalmente nos referimos a la glaciación Burm, también conocida como Glaciación Wisconsin. Es la última de las cuatro eras glaciares del Pleistoceno, junto a las glaciaciones Gunz, Mindel y Ries. Comenzó hace 110 mil años y terminó hace 10 mil, permitiendo el surgimiento de un periodo interglaciar, conocido como Holoceno, en el que todavía nos encontramos. Durante el Burm, grandes extensiones terrestres fueron conquistadas por los casquetes de hielo polar, lo que redujo el nivel de los mares y enfrío enormemente el clima mundial, inclusive en los trópicos. Durante este periodo surge la especie Homo sapiens en África y se dispersa por el mundo, en gran medida aprovechando los puentes de hielo entre los diferentes continentes. Por último, tenemos esta pequeña edad de hielo. Con este nombre se conoce el periodo de fríos intensos que se produjo en la Tierra entre el siglo XIV y mediados del siglo XIX, y puso fin a una época particularmente calurosa, conocida como el óptimo climático medieval, que ocupó desde los siglos X al XIV. Pero no fue propiamente una glaciación, ni mucho menos, y en términos geológicos fue brevísima, pero la dividimos en tres etapas, marcadas por el descenso al mínimo de las temperaturas en 1650, 1770 y 1850. Los efectos principales de las glaciaciones se clasifican en tres categorías. Efectos geológicos, ya que las glaciaciones generan un tipo particular de erosión en las rocas, ya sea por su enfriamiento, o por la presión de las masas de hielo, o por abrasión, generando una fisonomía muy específica en las rocas de su periodo. Los efectos químicos, ya que se generan núcleos de hielo, que en muchos casos permanecen, como por ejemplo las cumbres de muchas montañas elevadas, ya que son nieves perpetuas, debido a una variación de isótopos del agua, que hacen de ella una sustancia más pesada que de costumbre. Esto ocasiona que el agua tenga una temperatura de evaporación y difusión más alta. Y lo que más nos llama la atención son los efectos paleontológicos. Estos cambios drásticos en la temperatura y el clima suelen ir acompañados de extinciones masivas que generan grandes cantidades de materia orgánica, produciendo enormes sedimentos y dejando mucha evidencia fósil. Además, los animales que no se logran adaptar al frío huyen a los trópicos, generando refugios del hielo y movimientos biogeográficos masivos. Las causas de las glaciaciones son diversas y también están sometidas a debate. Algunas tienen que ver con la composición de la atmósfera, que limita el ingreso de la energía calórica del sol, o cambios en la órbita terrestre, como los ciclos de Milankovic. Por otro lado, también se deben al movimiento de las placas tectónicas, porque si los continentes se aproximan, le cierran espacio al océano y su interior tiene un clima más extremo. Pero si los continentes se separan y alejan, hay mayor cantidad de agua que entra y mantiene las temperaturas globales estables. También con respecto a esto, depende del movimiento de la placa tectónica hacia una zona polar o ecuatorial. Los animales que sobreviven a los cambios propios de las edades de hielo y que además se adaptan a la vida en los páramos congelados, usualmente tienen características muy específicas. Un pelo muy grueso, capas de grasa para aislar el interior de sus cuerpos del frío, metabolismo adaptados al frío y a la sequía, y dietas hipercalóricas. Sin embargo, la manera específica en que cada especie lidia con el frío se puede entender viendo las principales especies de animales de la última glaciación. Por ejemplo, el mamut lanudo, un pariente de los elefantes adaptado al frío. Sus cuerpos estaban cubiertos con capas de lana de hasta un metro de largo y tenían dientes adaptados para triturar las cortezas duras de la vegetación congelada. Podían vivir hasta 80 años. Los tigres dientes de sable tenían un cuerpo más corto, pesado y grueso que un león. Estos poderosos depredadores tenían colmillos de 18 centímetros de largo y una mordida que le permitía abrir la mandíbula a 120 grados. Todo para permitirles una cacería efectiva en las planicies congeladas de la época. Y por último, el rinoceronte lanudo, un pariente de los rinocerontes actuales, podía pesar hasta 4 toneladas con su cuerpo masivo y cubierto de lana. Sus cuernos y cráneo eran más fuertes y voluminosos para poder escarbar en la nieve en busca de alimento. Bueno amigos, yo sé que quedan muchas dudas. Por ejemplo, muchos preguntaron cómo hacía el hombre para sobrevivir sin ninguna tecnología, ¿no? Y con ropa y con viviendas muy rudimentarias a periodos donde hacía realmente más frío. Pero esto va a quedar para otro día, para otro video. Y si les gustó esta información, nos volvemos a encontrar muy prontito.